Gracias, muchas gracias mi querido Adolfo, muchas gracias. ¿Se le escucha o no se escucha? ¿Se me escucha? No, ¿sí? Hola. ¿No se le escucha? ¿Acá? ¿Y afuera se le escucha? Afuera se me escuchará, seguramente. Está bien, pues. Bueno, hay que ser muy fino con Amy Winehouse, porque tiene muchos seguidores y la verdad, como tienen todos los concursantes, pero Amy tiene demasiados. Y la verdad que nosotros te hemos pedido a ti en algún momento de que le pongas más énfasis o más presencia en tus movimientos. Y hoy día parece que has exagerado un poquito con tus movimientos, con los movimientos que has tenido, pero eso es algo que relativamente puede pasar, porque no estamos, tampoco queremos la perfección. Sin embargo, has exagerado, pero eso te puede salir cuando te empieces a divertir. Y cuando te des cuenta de que Amy no se olvida del público, Amy canta para ella, canta solamente para ella, la disfruta ella y se divierte ella y es solamente ella en el escenario. Así es que, nada, solamente felicitaciones y yo sigo siendo un admirador de Amy. Muchísimas gracias, Fernando, por tu comentario. Yo creo que es claro que tienes experiencia sobre el escenario y se nota. Creo que el parante entró, no sé si en el lugar donde debía ser, tú lo solucionaste, el trago llegó por otro lado, creo que Adolfo lo puso y no importó, lo cogiste en el momento en el que tuviste necesidad de él. Creo que eso se nota y se disfruta, porque creo que tienes manejo sobre el escenario. Creo yo que hoy día tú has tratado de innovar y de arriesgar un poquito, moviéndote más, bailando un poco, tratando de cogerle más los movimientos, y eso a veces no es tan bueno probarlo en vivo delante del público. Creo que eso hace a veces que pierdas un poquito de aire y que tengas que apretar la voz y te recomendaría que si vas a empezar a hacerlo más seguido, lo practiques mejor, porque creo que eso ha hecho que trastavíes un poco con la voz y he ensuciado la que podría haber sido tu mejor presentación hasta este momento. Sin embargo, sin embargo ha sido una muy buena presentación. ¡Va! ¡Vamos! No se puede decir nada, que uno lo pistea. Se pelea con el público. Siempre me ponen la barra hacia atrás. Ayer con Beto Cuevas y ahora con Amy. ¡Felic! 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 ¿Cómo la quieren, no? Annie, Wister, Baxter, Wurner, Berger House. ¡Witter House! Wierner, Wining House en Roover. ¡Witter House! ¿Qué dice Fernando? Yo quería preguntarle a Amy si es que el vestuario lo escoges tú, te lo propone la producción, porque tal vez Amy... Ahí te pasa más en un micro, mira, Fernando. Gracias. Ahí está, perfecto. Amy, yo quiero saber si ese vestuario te lo propones tú o la producción, o me gustaría verte en chorcito y un poco más producido. ¿Cómo? Pues como el video. ¿Cómo va a ser? ¿Qué es para ella? ¿Quién? El personaje bien, 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 este... Bueno, en su totalidad, pues no. ¿Será un trabajo conjunto tú con la producción? ¿Cómo es? Bueno, sí, yo sugerí el chor, pero como que me dijeron Amy es más flaca que tú. Así que no me lo pusieron. No, pero no fue tan flaca en un momento. Ella lo pidió y eso vale. Está muy bien, gracias, Fernando. Muchísimas gracias, señor del jurado. Le pido, por favor, que acompañe a sus competidores. Gracias, señor del jurado. Gracias.